18, 19, 20, 21 No, 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 ahí No, ya está No, no, no Me cansé Es que no lo estás haciendo bien No importa, ya está Me cansé No lo estás haciendo bien Ahora se mu... Bueno, esto se llama Adelgazando a Yaro Y bueno, yo también necesito preparar mi cuerpo para el verano Entonces vamos a arrancar con unas clases Yaro nunca es este gimnasio No En su vida hizo gimnasia este personaje Y ahora le vamos a enseñar la técnica Para que deje de parecer una garrapata Estiremos Abre las piernas Baja despacito Toca el piso Toca No, 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 estira las rodillas Estirame las rodillas y toca el piso Muy bien Ahora esta mano para arriba Estirando para arriba con tu cabeza Ahora en abajo Estirando para arriba con tu cabeza Ahora las dos Estirate, junta las manos Y estira fuerte para arriba Mirame Así, mirá Ahí no llega Te vas a una rienda No, no, no La rodilla no se mueve Cuando vos empujás Es como una presión Las rodillas tienen que estar las dos en la misma posición Mirá Ahí presionás acá Y mirá Ahora para el otro lado Luchamos de nuevo Subimos, despacito Puntamos Cerramos las piernas Y bajamos Pa' abajo Y bajamos Y bajamos Y bajamos Y partamos Subimos Mano acá Está estirala Para ganar Muchísimas gracias Ahora es Venga, perelazo de acá Ahí te aperela Eh, como bien Adelante Cuello ¿Te vienes, ticón? ¿Te vas a hacer? Tienes que ladero Hacia aquí y así Tienen que entregar con la mano Pone Otro movimiento Bien, arrancaste y mira, mueven la mano para arriba, pierna para atrás, mano para arriba, pierna para atrás, no, no, así, ahí, uno, dos, tres, cinco, ahí, uno, dos, uno, dos, tres, ahí, mira, cuando vas arriba, ahí, cuando vas para atrás, la mano va para arriba, te va a salir, te va a salir, eso, ves, ahí, no, para que me parece que es al revese, cuando va para atrás, para abajo y cuando va para adelante, va para arriba, ahí, pero la mano, lo importante es que la mano se mueva, porque tenemos que calentar. va a ir con otra mano, Rosario, para allá, eso, va, va, ahora viene este, va adelante, un, dos, para adelante, un, dos, para adelante, un, dos, para adelante, un, dos, así, claro, un, dos, uno, dos, uno, dos, muy bien. doce, más, no, no hagas esto, es saltar, saltá o volvemos ahora de uno, vale, es saltando, saltando, saltá, 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 muy bien, uno, dos, tres, no parece que saltamos de uno, seis, siete, ocho, saltá más, nueve, diez, once, saltá más, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, no, 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 ahí, no, ya está, no, 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 me cansé, es que no lo estás haciendo bien, no importa, ya está, me cansé, no lo estás haciendo bien, ahora se mueve, pero un minuto, yo esto lo hago durante media hora, dale, ahí, un, y otra vez, ¿cómo que está el zapatillo en poder? esto se me sale a mí, no, no puedo, no, 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 no tengo que subir, estar bien, un minuto tenés, pero no, pero subo una nada más porque subo rápido, pero despacio no puedo, pero es que así tenés que subir rápido, una, muy bien, ahora hace dos, ay, me tiraba, dale, ahora podés hacer las diez, hace diez así como hiciste recién, ¿sabes cómo te va a bajar la panza? dale, no puedo más, dale, hiciste dos, dale, hiciste dos, dale, así con toda esa fuerza hacerlo, dale, 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 dos, dale, tres, muy bien, bajá, cuatro, vamos, dale, me duele esto, dale, cuatro, dale, vamos que tú puedes, dale, cuatro, dale, dale, Charon, dale, hago cuatro para empezar porque para exigirle mucho al cuerpo es malo, es por eso, es que en el gimnasio te dicen diez para no exigirle al cuerpo, dale, cuatro, dale, hay para que me, cuatro, dale, Charon, no puedo más, sí que podés, vamos que tú puedes, todo se puede, dale que ya estiramos, dale, cuatro, vuelve a hacer la fuerza para atrás y para adelante, uno, dos, tres, las manos, los brazos bien para arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, vamos, ay, cinco, vamos, ay, me está dorriendo, me está pisando, dale, cinco, dale, ay, ahí va, peor, ay, ya está cinco, 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 a la tarde hago cinco más, bueno, ahí, mano, no, 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 mano para arriba primero, estirada, mano para arriba, bien, estira fuerte, 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 abrima las piernas, baja, toca el piso con las manos, más para arriba, sí que podés, tú puedes, bien, ahora toca de nuevo el piso, va subiendo para arriba, despacito se sube, despacito, hace el saludo al sol, estirá, agarrate una muñeca con la mano, estirála para arriba, como que te lo quería arrancar, bien, ahora la otra, el cuello, para un lado, no, no, con una mano, ahí, pingy, ahora para el otro, y terminamos, ay, 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 jesucristo, vos me estás cargando, a mí, qué, gasté mucha caloría, qué tiene que ver, pero es la idea, gastar caloría y no volvernos a meter adentro las calorías, la escuela no hace mal, me hace mal, qué es lo que te hace mal, eso te hace mal, qué hija de puto, yo, perdiendo mi tiempo de entrenar a esta, no se pueda.